Estamos con los preparativos para esta noche a las 20 horas. Estamos recibiendo a Félix Esquivel, referente provincial, y Oscar Macías, que es el armador territorial del ciolismo. Bueno, lo tengo acá a mi derecha, Félix, Oscar. Y bueno, uno agradece el apoyo que vienen a brindar acá a la ciudad. Bueno, Félix, ¿cómo es encarar la campaña para Cioli 2015 aquí en Entre Ríos? La verdad es que muy bien. Hoy César es uno de los primeros referentes que tenemos acá en la provincia. Fue la primera ciudad que visitamos. Y para nosotros es un orgullo estar hoy acá presente, dándole el apoyo y acompañándolo. Ya que en el primer momento confiaron en este proyecto y viendo la figura de Daniel Cioli como el próximo presidente de todos los argentinos. Bueno, se lo preguntamos oportunamente a César. También queremos saber su opinión. ¿Por qué Cioli 2015 es el mejor candidato a presidente del oficialismo? Hay que tener en cuenta la gran experiencia que tiene Daniel Cioli. Hace más de 16 años que se está formando para este puesto. Hay que saber que fue diputado nacional, fue ministro de Turismo y Deporte, fue vicepresidente de la Nación Argentina y dos veces gobernador de la provincia más grande y más difícil de Argentina. Esa gestión y esa experiencia que hoy ha aplicado en Buenos Aires es lo que demuestra que va a ser un gran presidente. Y tener en cuenta el consenso que tiene, el diálogo constantemente a todos los sectores y el equilibrio que tiene para enfrentar los problemas y solucionarlos. Bueno, ¿y cómo es encarar esta campaña en Entre Ríos, donde también hay un potencial candidato a la presidencia, como es Uri Barri? Lo de Sergio, un compañero más, que tiene el mismo derecho que Daniel. Nosotros trabajamos para que Daniel Cioli sea el presidente. Y como dije hoy, estamos convencidos que es la persona indicada para gobernar nuestro país. Bueno, Oscar, por su parte, ¿cómo es el trabajo que se está realizando en todo el territorio de la Argentina? Mirá, muy bien, muy contentos y por sobre todas las cosas, venir a la provincia de Entre Ríos, donde, como decís vos, hay un desafío importante, ustedes tienen un precandidato, que es el compañero Sergio. Y por sobre todas las cosas, venir a Baza Bilbaso. Yo ya conocía, anduve por acá a Baza Bilbaso, por motivos de parentesco, de amigos que uno tiene acá en esta ciudad. Y venir a acompañarlo a César, a Félix, en el armado de la provincia de Entre Ríos, para nosotros es muy importante. Acompañar a Daniel Cioli, yo lo vengo haciendo hace varios años, soy amigo personal de él, y estoy en el armado de todo el litoral argentino. Y cuando arrancamos Corrientes, Chaco, Formosa, dijimos en algún momento hacemos pie en Entre Ríos, y teníamos un referente importantísimo que es Félix, acá que viene trabajando hace dos años en la estructura del ciolismo. Y por supuesto que la respuesta de los entrerrianos es algo sumamente importante para nosotros, porque desde que pisamos Paraná hace tres días, más o menos, que estamos recorriendo la provincia, se nos abrieron muchísimas puertas, y estoy eternamente agradecido al pueblo entrerriano, porque estamos viniendo de Concordia también ahora, con un acompañamiento importantísimo de dirigentes, de intendentes, de personas como César, que están apoyando este proyecto con intenciones de que Daniel sea el próximo presidente de todos los argentinos. ¿Cómo está Parado Cioli hoy en la provincia de Entre Ríos? Muy bien, realmente una sorpresa, y agradezco nuevamente a todo el pueblo entrerriano, porque la llegada que tiene Daniel no solamente la tiene en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires donde él gobierna, donde estamos todo el equipo de él, en Capital Federal y en el litoral argentino. Y por eso te digo, Entre Ríos ha dado una respuesta magnífica, nos están apoyando muchísimo, y esta noche voy a estar enviándole algunas imágenes de todos los actos que se vienen haciendo, yo vengo acompañando el armado, porque Daniel Enerso quiere ser muy respetuoso, vamos a estar acompañando a todos los compañeros, pero el armado principalmente tiene que ser de los entrerrianos y para los entrerrianos, son ustedes los que tienen que elegir sus candidatos, la gente que lo va a conducir a partir de que termine el gobierno de Sergio o de los intendentes que no puedan ser reelectos. Nosotros lo vamos a estar acompañando con toda la convicción de que es Daniel la persona que necesita a la Argentina para esta etapa que se viene a partir del 2015. Y unos PASO que van a tener varios candidatos por el oficialismo, ¿cómo van a ver esa participación dentro del oficialismo justamente? Mirá, yo creo que va a ser muy importante, las PASO son una tendencia ya que te va marcando de lo que van a ser las elecciones generales, y para nosotros los justicialistas, los peronistas, va a ser muy importante que hayan varios compañeros que se sometan a estos PASO que se van a dar dentro del partido, nuestro candidato manifestó que él quiere ser electo por el voto de los afiliados, quiere revalidar su candidatura con el voto de los afiliados y esperamos que así sea, que todos aquellos que quieran competir, en el caso, si es que César tiene aspiraciones políticas, Félix también, todos aquellos que podamos tener aspiraciones políticas, militemos dentro de nuestro querido partido peronista y podamos someternos a la opinión de todos nuestros afiliados y de nuestras ciudades en general. Bueno, César, por último, la invitación para esta noche. A partir de las 20 horas en el Salón Nuestro Tiempo, detrás de Estación del Servicio ESO, esperamos a toda la gente que nos quiera acompañar, es una reunión abierta y, bueno, bienvenido sea a todos los que nos acompañan. Y muchas gracias por el espacio.